¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, ¿tenemos la coreografía? ¿Tenemos coreografía? ¡Listo! ¡Eso! 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 ¡Cuálta! ¡Eso es el tipo que viene a esta ventana! Cuya, Yaaj! Cuya, Yaaj! Sí, sí, sí! Con mi En el día que llame en la익 ¿Con ves como? ¿No? ¡Gracias! ¡Que viva San Pablo Urco! ¡Viva San Pablo Urco! ¡Listo! A ver, con Esencia Musical nos vamos a despedir a Sector Pipiga. Muchas gracias a Sector Pipiga. A continuación tenemos Centro Poblado también. A ver, ¿cómo estamos? Esencia Musical. ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! Así que, por acá solicitamos la presencia del... ¿Dónde está mi animador? ¿Dónde? ¿Alguien que la haya visto? Bueno, suéltalo, maestro. ¡Ahora!